A mí me parece bien que lo haya y ponga lo que hay que poner en frente. Está fantástico, para mí está fantástico, me parece genial que lo haga en el programa de Tinelli. Obviamente estaba todo guardado, vos sos un genio que tenés esta información. Visto, está pasando ahora, primicia absoluta de confrontados, bomba en la tarde. ¿Nació de parte de Diego o fue propuesta de ella? Yo creo que él se vio también obligado a hacerlo. Priscila, que nos acompaña hoy, Priscila, Nancy Duré, César Juricic, tenemos otros invitados en el panel. La verdad es que creo que él estaba obligado a hacerlo. Públicamente tenía que salvar el nombre de esas familias porque los hijos... Tengo entendido que hay uno de los hijos que, por lo menos la semana pasada, uno de los hijos, el hijo, el varón, no le dirigía la palabra. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué pasa con la cautelar entonces? Ese es el punto. Ahí es donde yo... Buen detalle, buen detalle, tomémoslo. Me hace mucho ruido esto que vaya con los hijos. Que Diego La Torre tenía que hablar en algún momento, estaba claro, porque lo primero que dijo fue, no era yo, no era yo, estoy sorprendido de lo que está pasando. Después las evidencias eran demasiadas como para seguir negando. Y ahora, bueno, decide, obviamente, en el canal donde ella trabaja, en el programa donde está contratada, pedirle disculpas. Pero los chicos, no era que querían... Los chicos, que los chicos no estuvieran... No solo que, a ver, recordarlos o no sería un debate en sí mismo, pero lo cierto es que los lleva ahora Diego La Torre, está con los hijos, que tiene con Janina, Dieguito y Lola, pidiéndole perdón en el programa de Tinelli. Y te voy a leer de vuelta los textuales en un minuto, ¿eh? Pero recordemos que la cautelar tiene que ver con la previsión de mostrar y exponer chat y videos que tengan que ver y que perjudiquen a los chicos. No, pero es importante aclararlo, no a que se hable del tema, de hecho, Janina, claro, cualquiera puede hablar del tema sin mostrar chat y videos. Pero precisamente ese es el tema, precisamente ese es el tema, la medida sale para proteger a los chicos y la primera medida que vos haces es llevar a los chicos a la televisión. Entonces, ¿qué tipo de protección le estás dando? Pero lleva a los chicos para volver a mostrarse como una familia feliz, obviamente, y volver a mostrar esa imagen. Es un circo, chicos, es un circo, ¿por qué? Porque si querés resguardar a los pibes, dejalos en tu casa, no los expongas en el programa que seguramente haga 23 o 24 puntos de rating, donde un montón de personas como yo, que no les conoce la cara a esos niños, los voy a ver en la calle y voy a decir, ah, mirá, el papá de él hizo tal cosa. Pero además otra cosa, a ese programa donde nunca se sabe lo que puede pasar, porque no es solo Tinelli que podemos decir, bueno, tiene alguna contemplación, no le va a preguntar o no le va a decir. Hay mucha gente que puede hablar, que puede entrar en debate, que puede decir cualquier cosa delante de esa criatura. Pero los chicos están también al aire, están en el estudio y están en el piso y van a salir al aire, digamos. Sí, lo que sucede... Por ahí lo pueden haber acompañado y estar en camarita. No, no, están al aire, los chicos están ahí parados. Supongo que será una decisión consensuada, obviamente. Pero es una locura. Y se da a conocer, y vamos dando a conocer, y me va llegando a dos teléfonos, un poco en el de Paulita, un poco en el mío, los textuales de lo que está pasando en vivo. A ver, vivo, esto es lo que se llama en la televisión un falso vivo. Significa que sale como si estuviese en vivo, no se corta, pero lo están grabando para mañana, porque el programa de Tinelli de jueves y viernes se graba los miércoles. Frase de moria, mientras recibimos data, frase de moria... Lo que no te mata, te fortalece. Vaya, si esto los puede fortalecer. ¿Está Carolina a la puerta de la corte donde graban ideas? A ver, Caro, ¿qué sabés? Sí, Rodri y Carla, estamos acá. Hace minutos entró Diego a la torre, estaba en un camarín acompañando a Yanina. Está con sus hijos, acompañado de sus hijos. Y está grabando en este momento, como vos bien decís, el programa del viernes donde está Yanina en el piso. Es la aparición pública de Diego La Torre, donde está con sus hijos, nada más ni nada menos, con Lola y Diego, que están ahí bancando a su madre también. Y él está dando explicaciones del caso, porque Marcelo le preguntó, también el jurado, les dio consejos, sugerencias y demás a Diego, cómo manejarse en el medio. Esto está pasando en este momento acá en Idez del Sur. Por esta puerta entró Diego, fue al camarín de su mujer. Sí, decime. Sí, en realidad entró por una puerta de atrás, esto es sobre la calle Fraga, en colegiales. En Chacarita, la parte de la calle Paralela, que no es la entrada oficial de la productora, la corte, donde ahora se hace el programa de Tinelli, es donde entra Tinelli, una casa que alquilaron especialmente para que Tinelli entre y pase por los fondos. Claro, porque en realidad la corte no llega hasta la otra puerta. Claro, porque ustedes se acuerdan que en Idez del Sur, la entrada principal estaba en la calle, está en la calle Olleros, y sobre la croce también alquilaron en ese momento y compraron un edificio directamente, donde conectaron las propiedades, hicieron oficinas y también por ahí se podía entrar y salir. Los pasadizos. Aunque Tinelli tiene una cochera privada, que aquí creo que se le complica un poco. Entonces entra por esa otra entrada y después le guardan el auto. Por ahí entró Diego a la torre. Y aquí te dimos la primicia de la tarde. Esa cochera, te cuento, Rodri, esa cochera da justamente al camarín de Marcelo. Entonces Diego se encontró ahí en el camarín de Marcelo con parte de la producción que lo hizo ingresar al piso mientras estaba Janina. Previo pasó por el camarín de Janina a saludar y se fue con sus hijos para ahí. Nosotros tenemos rodeada toda la manzana para poder hablar con Diego de la torre, que va a salir en minutos nada más. Claro, sí, Janina... ...que iba a venir Diego y también lo acordaron, acordó la pareja Janina y Diego de que él iba a estar en el piso explicando las cosas, que Janina no quiere hablar porque dice que no es parte de todo esto, ella no tiene que dar explicaciones. Entonces aunaron criterios con Diego para que él sí venga a pararse frente a las cámaras, frente a Marcelo, frente al jurado para poder hablar de este tema, que bueno, de los audios que todos conocimos. Claro, quizás fue ella que le dijo a nadie hablamos. Llega más data, denme un segundo chicos, porque la data llega en simultáneo porque mientras nosotros hacemos el programa en vivo, ellos están grabando, está bailando Janina ahora, el ritmo que le toca, posterior a este que venían haciendo, que es la cumbia pop, que creo que es una que sepamos todos. Sí, una que sepamos todos. Una que sepamos todos. Está bailando Janina. Ellos arreglan que vaya Diego a la torre. Arreglan también que junto a Diego estén los chicos, pero...